No les dijiste que era mi cumpleaños, ¿verdad? No. Mejor, me horroriza la tarta, las velas y todo eso. A mí me gustan mucho los cumpleaños. Yo odio los cumpleaños. Me recuerdan que soy más viejo y que sigo solo. Hoy no estás solo. Feliz cumpleaños, señor Becker. Feliz no es la palabra que describe cómo me siento. Por primera vez en mi vida realmente tengo algo que celebrar. Estas últimas semanas han sido maravillosas. La forma en que me miras, cómo me haces sentir. ¿Cómo te hago sentir? Desnudo. Como si todo el mundo estuviera mirándome. Pues procura no quitarte la ropa hasta que lleguemos a casa. ¿Por qué no te quedas aquí y te quitas la ropa? Dame un minuto, anda. Qué excitante. Lo será. Te lo prometo. Espérame. Entre интересes. Entre interestes. Te lo prometido. Te lo prometo. ¿Por qué no man era el árbol? Yo no te que... Quería ir con un minuto. No hay. Está 360. Si, estoy… Enocorro. Hola. … Estup camper. namely your marriage. Mira vivir. ¿Ya estás? Es tu cumpleaños, abogado. Enciende. Quiero verte como viniste al mundo. ¡Sorpresa! ¡Epicano! ¡Sorpresa! ¡Rox, hola! He llegado a tu declaración de la renta, tendremos que charlar un ratito. ¿Qué pasa? Ya hablaremos. Nos veremos después de la reunión. Señores, antes de empezar, quisiera decir a todos los que participaron en mi fiesta de cumpleaños de anoche, con toda mi alma y todo mi cuerpo, gracias. Fue uno de los cumpleaños más memorables de mi vida. Lo recordaré siempre. Nosotros tampoco lo olvidaremos. Seguro que fue idea tuya. Comencemos. Señorita Kelsey, ¿qué es Julius Goldfrad, alias Salamandra, contraproducciones Harry? Julius es un actor que hizo el personaje del cómic Salamandra en una corta serie de televisión que se rodó en 1981. ¿Ese es el personaje que se desliza por las paredes y azota a los malos con su lengua látigo? El mismísimo. Ahora el señor Goldfrad se gana modestamente la vida haciendo apariciones en colegios, supermercados y centros turísticos vestido de Salamandra. Producciones Harris quiere prohibirle que utilice el nombre. ¿Y la apariencia del personaje? ¿Por qué van a volver a rodar la serie y quieren cambiar de actor? ¿Puedo preguntar por qué representamos a ese reptil? Porque es el sobrino de Ralph Mitzkin. ¿Quieres saber algo más? No, gracias. Víctor, bienvenido a Worcester. Gracias. ¿Cómo tenemos la delación testamentaria de Biden de Beck? Ah, se está poniendo muy emocionante. Una de las gemelas, Holly, dice que se fue de casa porque el amor paternal de De Beck había tomado un giro hacia lo incestuoso. ¿Y eso qué tiene que ver con Tira Benichi? Pues Holly dice, y la otra gemela no lo niega, que todo fue idea de Timmy, que siendo la gobernante del viejo, le enganchó a la cocaína y quería hacer un vídeo de todos en una orgía familiar. Pues la familia que juega junta se mantiene junta. Francamente es la cosa más asquerosa que he oído en mi vida. Sí, no es muy edificante. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Pues que estaré aquí hasta el miércoles en que cogeré un avión hasta el Cabo San Lucas para ver a un señor llamado Carlos Ramón Garza, el dueño del barco de pesca donde las gemelas pasaron tres semanas con su misterioso amante de la administración, Reagan. Mantennos informados. Descuida. Oh, y hablando de orgías, Arnie, siento haberme perdido tu fiesta. Creo que fue estupenda. Tuvo buenos momentos. Para terminar, Stuart, me están bombardeando el teléfono cientos de clientes preocupados por su declaración de la renta. ¿Se puede saber qué ocurre? Que es una pesadilla. Los nuevos formularios son aún más complicados que los del año pasado. Y la fórmula nueva de 8000 es imposible. Luego está el acta de liquidación del 87, que está pensada para cubrir los huecos del acta de reforma de impuestos del 86. Pero el Congreso no se ha molestado en explicar las cuantías. El resultado es que hay un número extraordinario de reclamaciones. Los honorarios de contabilidad han subido del 25 al 35 por ciento. Y mis clientes no saben si ponerse a cagar mierda verde. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Alguna preguntita más? No. Con esta nota sarcástica hemos terminado. ¿Estoppel? ¿Qué significa estoppel? Significa que tal vez sea demasiado tarde para los productores. Sabían hace seis años que iba a hacer apariciones vestido de salamandra y no dijeron nada. Pero tampoco lo autorizaron. No importa, contaba con su conformidad. Creo que ganaremos. No sé cómo agradecerle, señora, que haya decidido aceptar mi caso. Me ha dado muchas esperanzas. Julius, soy abogado y usted reptil. Todo queda en familia. Mucha gente dice que estoy loco por hacer esto. Pero ser la salamandra me da placer y proporciona placer a mucha otra gente. Sobre todo a los niños. Eso no ocurre en muchas profesiones. Claro que no. Mañana a las diez de la mañana en el juzgado con corbata. Allí estaré. Gracias de nuevo. Señor Goldfraff. Él es un admirador que quiere conocerle. Encantado. Te llamas Benny Stulvitz. Encantado de conocerte, Benny. Yo lo he visto en la tele. Me gusta cuando sube por las paredes. ¿Quieres que te enseñe cómo lo hago? Sí. Vamos a otro sitio. Porque no quiero que todo el mundo se entere. ¿Podemos ir a otro sitio? Sí. Vamos a los archivos. Vamos para allá. Voy a los archivos con la salamandra. Sí. Me siento como si estuviera esperando los resultados de un análisis. Tienes la cosa muy mal. Muy mal. ¿Cómo de mal? Mira. Debes a la delegación once mil y pico dólares. ¿Qué? Y un plus de tres mil quinientos al Estado. Eso es imposible. No, Roxanne, no. Se basa en una renta anual de noventa y un mil dólares. ¿Noventa y un mil? Sí. Incluyendo tu pequeña incursión en el mercado de valores. Lo devolví. Rox, devolverlo fue una multa que te pusieron. No consta en la declaración de renta. Stuart. No tengo dinero. No tengo propiedades. Ya. Debo más de cuatro mil quinientos dólares de mis tarjetas de crédito. ¿Tu familia no te ayuda? No quiero pedirles. Además, tampoco lo tienen. Pues la única opción que queda es declararte insolvente. ¿Eso qué es? Una especie de bancarrota. ¿Bancarrota? Sí. De eso nada. No, no, no. No, soy un fracaso. Nadie dice que seas un fracaso. Eso es lo que quiere decir. No, 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 no. Lo que quiere decir es que conviene afianzar tu déficit y pagar a tus acreedores cierta cantidad de dólares por un periodo de tres años. Mucha gente lo hace. No pienso firmar que soy insolvente, Stuart. No quiero. ¿Y qué vas a hacer? Buscar dinero. ¿Cómo? Todavía no lo sé. Pues dé deprisa. No creo que te esperen. El alquiler más los gastos son 490. Sus gastos fijos son casi 500 al mes. Tendría que pagarnos 500 dólares mensuales y, a no ser que no coma en los próximos cinco años, no sé cómo va a poder responder con su sueldo. ¿Y si pido un crédito a 10 años, bajarían los intereses? No damos créditos no avalados a 10 años. Son normas del gobierno. No me lo puedo creer. Llevo en este banco más de 11 años. Financié mi coche aquí. Nunca he devuelto una letra. Nunca he dado un cheque sin fondos. Y es usted una valiosísima cliente. Oiga, ¿por qué no busca a alguien que le avale el crédito, que sea una garantía? O sea, que necesitan a alguien de quien fiarse porque no se fían de mí. Mire, si de mí dependiera, yo se lo daría. ¿Y de quién coño depende? ¿Del que hace la publicidad diciendo que están cuando se les necesita? Estos temas no son bilaterales y ya sabe que... Esto ya es el colmo. No han sido bilaterales al cobrar el 18% de interés de las tarjetas de crédito en los últimos 10 años. Lo siento, no sé qué decirle. Dígame que me van a ayudar. Dígame que van a respaldar a un antiguo cliente que en la actualidad tiene problemas de dinero. Tengo las manos atadas, a no ser que traiga una balista o la situación cambie. Si la situación cambia, no necesitaré el dinero. Arnold dice que tú y Sheila habéis llegado a un convenio para la separación. No te imaginas el enorme desahogo que siento. Lo que no quiere decir que no lamente el fracaso de mi matrimonio. Pero tanta tensión y animosidad estaba bloqueando mi trabajo, mis relaciones. Y ahora ha empezado una nueva vida. Estupendo. Hemos pasado el fin de semana juntos. Rusty, Sheila, Gordon y yo. Hemos hecho un cursillo de familia extendida. Romper los lazos de los celos sexuales. Interesante. ¡Socorro! Benny. Estoy pegado. La salamandra no me enseñó cómo tenía que bajar. ¿Cuánto tiempo llevas ahí pegado? Un par de horas. No quería molestar a nadie. ¿Qué tontería, Benny? Llámanos siempre que te quedes pegado a una pared. Venga, Douglas, a ver si le podemos bajar. Y como vamos a demostrar, todos los derechos relacionados con este personaje ficticio pertenecen a mi cliente. El demandado no tiene derecho a personificarle. Y que actúe utilizando ese disfraz, merma las posibilidades del productor de lanzar con éxito la nueva versión de la serie. Serie que volverá a basarse en las aventuras de este héroe. El daño, señoría, es inminente e irreparable. Gracias. Julius Goldfrad ha aparecido en público vestido de salamandra desde que la serie de televisión se interrumpió. A lo largo de esta vista, demostraremos que el demandante no sólo conocía estas apariciones, sino que Soto Boche las alentaba, porque la constante exhibición de este hombre favorecía la venta del cómic. Ahora, seis años más tarde, deciden volver a rodar la serie de televisión con un actor más joven en el papel de salamandra. Y ellos quieren deshacerse de Julius Goldfrad. Pero el principio de Stoppel dice que eso no se puede hacer. Ellos conocían sus apariciones, permitieron que él construyera su carrera en torno a esa criatura y ahora no pueden volverse atrás. Señoría, este hombre ha atravesado diez veces el país, personificando ese personaje y las virtudes que defiende. Las pruebas demostrarán que Julius Goldfrad es la salamandra. Las pruebas demostrarán que Julius Goldfrad siempre será la salamandra. Ahora, ningún tribunal podrá evitarlo, ni tampoco negarlo. Gracias. Sé que parece ingenuo, un tipo que va por ahí en leotardos y que no hace daño a nadie, pero lo cierto es que nos está perjudicando. ¿Cómo? Pues su última y más reciente excentricidad es que trepa sin venir a cuento. Consideramos que compromete la integridad del personaje, un personaje en el que hemos invertido millones de dólares. ¿Y puede perjudicar a esa serie de inminente rodaje? Desde luego. Queremos que la audiencia sintonice con un superhéroe actual. No nos beneficia que la gente piense, ah, sí, es ese sapito que vimos en el supermercado. Protesto. Aceptada. No hay más preguntas. ¿Ustedes sabían desde hace tiempo que mi cliente personificaba a esa criatura? Teníamos una ligera idea, señora. Una ligera idea. ¿No dijo en un informe interno que la actuación de mi cliente favorecía las ventas del cómic? He dicho eso, sí. ¿Y no es cierto que una de las razones por las que van a hacer un remake de la serie es por el éxito continuado del TVO? Sí, pero... ¿Y no le parece un poco injusto que ustedes estén intentando deshacerse del hombre que les ayudó a convertir la paja en oro? Protesto. Denegada. Conteste. Mire, todo esto es muy desagradable. Yo aprecio mucho a Julius, pero así es el mundo del espectáculo. Y con sus payasadas ha degradado el personaje. ¿No dijo en su confesión que Julius Goldfrad es el mejor anfibio de la historia de Hollywood? Y lo mantengo, pero... Y en su confesión, señor Bates, dijo también que... siempre que vemos a Julius Goldfrad, vemos otra cosa. Dígale a la sala, ¿qué es esa otra cosa, señor Bates? La salamandra. Veo la salamandra. No hay más preguntas. Con este van tres los abogados despedidos por el señor Simonetti. Hay que decidir de una vez la custodia de estos tres niños. Lo vamos a decidir inmediatamente. Me voy a representar yo mismo. ¿Sabe que tiene derecho a un aplazamiento para buscar otro abogado? Renuncio. Podemos empezar. Señoría, una vez oída la declaración de los testigos y la de ambas partes, no creo que haya ninguna duda de que es la madre quien proporciona un entorno más estable a los niños. ¿Y tú qué sabes, bocazas? Señor Simonetti, si desea representarse en este procedimiento, guardará la compostura apropiada. Es decir, no olvidará la cortesía y dirigirá sus comentarios al tribunal. Perdón, señoría. Es que no veo estabilidad en llevarse a mis hijos a 2.500 kilómetros de su casa. Mi cliente tiene su familia en Chicago. Pero mis hijos no les conocen. Gracias, señor Simonetti. Respetuosamente recuerda al tribunal que mi cliente instó esta acción después de que el señor Simonetti hubiera convertido su vida en un infierno. Lo sabes porque estabas allí, ¿no? Señor Simonetti. Señoría, yo no quería divorciarme. Ella me dejó a mí. Siempre se trata de ti, ¿verdad, Dominique? ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Qué pasaba cuando estabas tres días fuera y no llamabas? ¿Y las borracheras qué? ¿Y las partidas de póker que duraban hasta cuando los niños se iban al colegio? Yo soy policía. Mira, eres la mujer de un policía, ¿no lo sabías? No soy la mujer de nadie. Lo cierto, señoría, es que estas dos personas no hacen vida marital en el sentido clásico desde hace mucho tiempo. ¿Eso qué quiere decir? No he entendido bien. Quiere decir que además de aislarse emocionalmente, el señor Simonetti ha sido incapaz de mantener relaciones físicas matrimoniales con su mujer desde hace más de un año. ¿Te lo ha dicho ella? Señor Simonetti. ¿Le has dicho eso? Sí, se lo he dicho. Le he dicho todo. ¿Por qué no me has pegado un tiro con mi pistola? Ruego al tribunal que instruya al señor Simonetti para que controle su histerizo. Sigue hablando, cabronazo, que no se me va a olvidar nada. Ya está bien. Oiga, no me amenace. Ahora no va de uniforme. Señor Simonetti, o controla sus nervios o tendré que expulsarle de la sala. Señor Lustin, constará en acta que no tiene miedo. Bien, señores, insisto en recordarles que esto es un juzgado y no es la calle. Claro que no es la calle, señoría. En la calle te sacan una navaja o te sacan una pistola, pero si andas con cuidado te defiendes. Aquí cuentan tus secretos. Cuentan que muchas veces has llorado por la noche porque te daba miedo morir. Cuentan tus debilidades. Se lo cuentan a sus abogados. Lo anuncian al mundo y tú tienes que aguantar ahí solo. ¿Qué te crees que a mí me ha gustado hacer esto, Dominique? ¿De cuántas fiestas con tus amigos he tenido que volver sola a casa porque tú te habías peleado con todos y te habías marchado sin mí? ¿Cuántas veces te he visto destrozar la casa buscando micrófonos que según tú nos habían puesto? ¿Cuánto tiempo tengo que continuar creyendo que mi marido es el único hombre bueno de la ciudad? Y que todos, el departamento, sus compañeros de póker, todos le niegan lo que se merece. ¿Cuánto tiempo tengo que seguir consumiéndome a tu lado por tu forma de ser? Hasta que la muerte nos separe, nena. Hasta que la muerte nos separe. Pienso que lo has hecho estupendamente. Nunca sé cuándo debo cortarles. Pues es mejor que se insulten en el juzgado a que se maten en el pasillo. No sé, si tuviera que dedicarme solo a llevar divorcios, no sería juez. Te acostumbrarás. No quiero acostumbrarme, quiero salir corriendo. Ahora que lo dices, te propongo lo siguiente. Te pronuncias el viernes a las diez. A las diez y media de ese viernes cogemos el coche, nos vamos a la costa y nos encerramos en una habitación de hotel tres días. ¿Con algunos colegas tuyos escondidos en el baño? Por cierto, dime una cosa. ¿Fue idea de que usé? Me convenció. Es un encanto. Me dijo que siempre os estáis haciendo cosas así. Además, no sé, me hizo sentir cómoda entre tus amigos. Me divertí. Dime la verdad. En el fondo, ¿no estás enfadado conmigo? Cuando estoy contigo, no tengo nada que esconder. Tenga cuidado, señor Becker. A lo mejor me enamoro. ¿Cómo? ¿Solo a lo mejor? Bueno, digamos que estoy considerando la moción. ¿Arnie? ¿Dónde está la carpeta del caso Copeland? Junto al archivador. Arnie, tengo que hablar contigo. Te escucho. Es horrible tener que pedírtelo. Y tal vez no puedas, pero... ¿Te importaría avalarme un préstamo? ¿Para comprarte un coche? No, no. Le debo al Estado 14.000 dólares del dinero que gané con la historia de Jimmy. Madre mía. Pídeselo al banco. ¿Quieren un aval? Rox, me coges en muy mal momento. Yo también estoy en las últimas y el contrato de mi casa termina a final de mes. ¿Pero si lo voy a devolver? No te digo que no, pero lo malo es que yo tengo que pagar una hipoteca enorme y no puedo responder ahora de ningún aval. ¿Quieres que hable con Brackman? La empresa te puede prestar dinero. Douglas Brackman quería despedirme. ¿Cómo me va a prestar 14.000 dólares? Roxanne, te he subido dos veces el sueldo en los últimos diez meses. ¿Qué haces con el dinero? Pago los impuestos. No son solo los impuestos. Siempre estás con lo mismo. Siempre. Siempre en números rojos. Siempre con la misma canción. Tú cobras un sueldazo y a veces te falta dinero. Intenta vivir con lo que yo gano. No digo que sea una fortuna, Roxanne, pero eres una mujer soltera, sin hijos, que gana más que muchos padres de familia. No me hables como a una niña pequeña que se ha gastado el dinero de la paga. Eso es exactamente lo que has hecho y nadie tiene la culpa más que tú. Tú eres el que más despilfarra del mundo y encima te atreves a echarme sermones. No te echo sermones. Bueno, bueno. Ya se me ocurrirá algo. Déjalo. Rox... ¡Déjame en paz! ¿Estás ocupado? Vuelvo luego. No, no. Pasa. Pasa. Vengo por lo de la insolvencia. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo es? Tienes que presentarte ante un administrador judicial. Con una lista de tus bienes, ingresos y acreedores. En esencia estás pidiendo la protección del tribunal, a cambio de lo cual accedes a atenerte al presupuesto que ellos decidan. Ah. ¿Tendré que vender mis joyas y las cosas que me dio mi madre? Según el artículo 13 no pueden obligarte. Solo tienes que regular tus pagos. ¿Cuánto tiempo duraría? Tres años. ¿Y luego qué? ¿Luego empiezas por el principio? Estupendo. Tendré 41 años y no tendré ni 15 centavos en el banco. Mira, no voy a decirte que no sea difícil, pero muchísima gente lo hace. Gente muy responsable y muy trabajadora. Me siento tan humillada. No te preocupes. Eh, he dicho que no te preocupes. ¡Sube por aquí! ¡Saltadme, por favor! ¡Soltad a esa mujer! Desaparece o te rompo las piernas. ¡He dicho que las soltéis! ¡Ya! ¡Apueden, Pechi! ¡Papá! ¡Oh, no! ¡Es la Salamandra! ¡Bueno, bueno, nos rendimos! ¡Huyamos de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Salamandra, me salvaste! ¿Cómo puedo darte las gracias? Espérame aquí. Tengo que capturarles. Gracias a la justicia, la virtud triunfará. ¡Salamandra! ¡Salamandra! ¡Adelante! Señor Golfra, este es el personaje que ha estado representando desde hace seis años, ¿no es así? Aparezco unas seis veces al mes en centros comerciales, parques, salas de bingo... ¿Nunca ha representado otros papeles? Sí, pero tampoco es que me sobren las ofertas. Supongo que estoy encasillado. Los productores no me toman muy en serio. ¿Aceptaría otro papel si surgiera? Me da un poco de vergüenza decirlo, pero la verdad es que no me imagino haciendo otra cosa. Me gustaría que le explicase al juez por qué ama tanto a ese personaje. Por los chavales, sobre todo. Yo no tengo familia, señoría, pero vaya a donde vaya, siempre hay chavales. Al decir chavales quiere decir niños. Es fantástico poder entretener a los niños. Yo no tengo que contar chistes, ni darles regalos, ni nada. Yo soy la salamandra. ¿Le gustaría seguir siendo la salamandra? Mire, yo no me recorro el país con una maleta y unos leotardos por los 15.000 que gano. La capacidad, el placer de hacer sonreír a un niño, de hacerle feliz, es una de las sensaciones más hermosas que conozco. ¿Cómo se ganaría la vida si el juez estima esa demanda? No tengo ni idea. Quiero pensar que estamos aquí para hacer el bien. Usted hace el bien como abogado, usted como juez, y yo creo que hago el bien como la salamandra. Dentro de 15 años, ninguno de ustedes recordará este caso, pero el chico retrasado que conocí la semana pasada, o la niña del recreo, hablen con ellos dentro de 15 años. Me recordarán. Y, lo más importante, yo también les recordaré. No hay más preguntas. Continuaremos esta tarde. Ross, ¿tienes visita? ¿Quién es? ¿Qué quiere? Ha dicho que era amigo tuyo. David, ¿cómo tú por aquí? Hola, Rox. Pasaba por aquí cerca y pensé venir a saludarte. Pues, francamente, estoy muy ocupada. Me tienes preocupado. No me contestas las llamadas. Y la última noche no estuvo tan mal, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué tal? ¿Quedamos otro día? Por mí, encantada. ¿Esta noche? No, esta noche no puedo. Y mañana, porque me voy a Boston este fin de semana y, quién sabe, a lo mejor el avión se estrella y te pierdes la ocasión de conocerme. No quiero ponerme pesado, Rose, pero no me rechaces delante de todos. Bueno. ¿Qué? Sí. Oh, qué estupendo. Bueno, te recojo a las siete y media. Señor Golfrad, usted no solo procura hacer el bien para entretener a los niños, ¿verdad? Me parece que no le entiendo. Me explico. Ha sido detenido por la policía en varias ciudades diferentes, ¿no es así? Usted me ofende. Yo nunca he sido detenido. Ha sido detenido varias veces porque fue con ese disfraz a zonas de marcada actividad delictiva, ¿no es así? Eso no está apenado. Llamo su atención a la fecha del 12 de octubre de 1986. Intentó impedir un robo en una bodega, ¿verdad? Vi que querían delinquir y... Sí, intenté impedirlo. Saltó dentro de la bodega y empezó a golpear al ladrón con su cola. Era un malhechor. Y usted la salamandra. Protesto. Lo hice por la seguridad ciudadana. Denegada. Señor Goldfrapp, ¿no le parece que ir por la vida vestido con ese traje enfrentándose a ladrones es un poco raro? ¿Le parece raro hacer cumplir la ley? Sí. Cuando uno pretende enfrentarse a una pistola con una lengua látiz. Señoría. Este señor está mofándose de mí. Describo a un hombrecito patético que aparece con un traje ridículo. ¿Ridículo? Y que además dice tonterías en leotardos. ¿Cómo se atreve? Señor Goldfrapp. Señor Goldfrapp. Este traje es el símbolo de la justicia para muchos americanos, amigo mío. ¿Lo lleva debajo de su ropa? Lo llevo siempre. Señor Goldfrapp. Yo soy la salamandra. Julius. La maldad alza su faz en todos los caminos, amigo. Incluso puede disfrazarse de abogado. Yo soy malo. Abogado, por favor. Julius. ¿Quiere difamarme? ¿Quiere humillarme? A mí, al conquistador de la justicia. Julius. Señor Goldfrapp, conténgase. No, la cola mortífera. Ya está bien. Retrocedan. Aguacil. He dicho que retrocedan. Julius, por Dios. Allá va. Señor Goldfrapp. Este tribunal le ordena que baje. Estoy escalando las paredes de la justicia. Esto es justicia sobre justicia. Baja inmediatamente. ¿Quién es ese hombre enmascarado? Señor Goldfrapp. Julius. Señor Goldfrapp. Tendré que detenerle. ¿Detener a la salamandra? Usted no es un juez. No es digno de la toga que lleva. Nadie puede... ¡No se acerque! Quería mía. Ven. No hay que preocuparse. La salamandra sigue impávida. La salamandra está detenida. Llévenselo. Un anfibio solitario que lucha contra la corrupción. Gracias a la justicia, la virtud triunfará. ¡Salamandra! ¡Salamandra! ¡Adelante! ¡Salamandra! Considero que la madre ofrece la alternativa más estable para la educación de los hijos y por lo tanto le otorgo la custodia. Sé que esto supone el traslado de la familia a Chicago. Y aunque lamento que esto suponga tanta distancia entre el padre y los hijos, considero sin duda alguna que es la solución menos perjudicial. Es innecesario decir que el señor Simonetti tiene todo el derecho y la obligación de seguir viendo a sus hijos. ¿Y sabe lo que hace? Siéntese, señor Simonetti. No se da cuenta de lo que hace. Le estoy ordenando que se siente. ¿Se cree que manta aquí, eh? ¿Se cree que este payaso sirve para algo? Estoy en mi tribunal y las órdenes las doy yo. Vuelva a su asiento. Llevo veinte años en la calle, listo. Dominic, ¿qué estás haciendo? ¿Te enteras? Haz lo que te digo. Saca la pipa, ponla en la mesa y dámela. Vamos. Venga. Coge la porra y cierra con ella las puertas. Y no hagas idioteces. Debería saber que la primera norma de un policía es no darle la pistola a nadie. Ven aquí. ¿Has dado la alarma? ¿Cómo dice? Es igual. Acerca la mesa a las puertas. Ayúdala. Vamos, deprisita. Moveos. Desconecta el teléfono. No quiero que venga la pasma. Ven. Tú y yo vamos a hablar con el juez. ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¿Te recuerda a una pelea de la calle? Señor Simonetti, ¿por qué se comporta así? ¿Por qué? Se lo voy a explicar. Lo único que me quedaba de humano era ser padre. Usted me lo ha quitado. Los que me haya sorprendido, tal como me van las cosas. Por eso, además de esta vareta de nueve milímetros con un cargador de catorce tiros, he traído esto. Una escopeta del doce y culata recortada. ¿Qué juez? ¿Quién manda ahora? Lo siento, con un sueldo de 37 mil dólares, 50 centavos por dólar no va a ser suficiente. Pero pedir más sería excesivo. Mire la columna de gasto. Creo que sea excesivo reducir estos gastos de ropa de 200 dólares al mes. Trabajo en un bufete importante y tengo que mantener buena presencia. Pues tenga peor presencia, 50 dólares al mes. El gimnasio también habrá que eliminarlo. Así que haga footing en el parque. El capítulo de transportes también es alto. El autobús cuesta un dólar 20 por viaje. A veces trabajo hasta tarde y cojo un taxi. 90 dólares es demasiado dinero. El bonobús cuesta 44 dólares y si trabaja hasta tarde la empresa debe pagar en los taxis. Lo dejaremos en 55. Columna de entretenimientos... Nada. ¿Nada? Señorita Melman, se está declarando insolvente y eso significa que sus acreedores no van a cobrar. No creo que les haga mucha gracia y lo que no voy a hacer, señorita, es acrecentar su cólera dándole dinero para que vaya al cine. Entregue las tarjetas de crédito, por favor. Haré el informe una vez cotejadas las cuentas bancarias. Y quiero un comprobante de salario de la empresa donde trabaja. ¿Qué tal? Me han confiscado las gomas de succión. No se preocupe por esas gomas. Estoy muy tranquilo. La gente se enterará y vendrán a ayudarme. Voy a hacerme famoso otra vez. Julius. Oiga, quiero que llame a mi representante porque los productores deben estar buscándome. Seguro que me quieren para la nueva serie. Ahora que saben que yo soy el auténtico. Julius. Su representante no vendrá. Y nadie le va a apoyar. Los productores solo quieren que desaparezca y cuentan con la conformidad del juez. Escúcheme. Quieren ingresarle en un hospital. Se lo advierto como abogado. Si deciden que no puede distinguir entre su verdadero yo y esa criatura de ficción, le van a meter en un manicomio. ¿Me entiende, Julius? Por favor. Olvide la salamandra, porque no existe. Tiene que olvidarse por su propio bien. Es muy importante. ¿Y entonces qué tengo? No me queda nada. ¿Ahora qué hago? Es lo único que sé hacer. Es lo único que soy. ¿Y? 21 años dando caña y aguantando insultos y sigo patrullando. 21 años en los barrios moviéndome entre putas, degenerados y drogados que se creen que son vincón. 21 años deteniendo a la gente para que genios como usted los vuelvan a soltar. Dom. ¿Qué, cielo? ¿Qué quieres? Quiero que nos dejes marchar. ¿Sí? Sí, sí. Oye, tu abogado y tú habéis estado liados, ¿eh? Oh, Dominic. No, sé que estabas con alguno y quiero saber si es él. Andabais todo el rato juntos, el seguro que te consolaba. Te cogería la mano, os miraríais a los ojos y ya está. Qué gusto ser soltera otra vez en vez de casada con un poli y hecho una ruina. ¿Estás loco, Dominic? Sí. Todos los policías están locos. Acabamos bajar asperdidos. Policías, 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 policías. Estoy harta de oír esa santa palabra. ¿Quieres explicarme qué es lo que te crees que tenéis de especial? Solo otro policía podría contestarte. ¿Otro policía? Pero si tú odias a los policías. Para ti son unos chulos o unos burócratas. Con los que no se puede contar. Y además defienden a mi mujer. Dominic, te supliqué que hicieras algo. ¿Qué? Y era el psiquiatra a la que tenías que ayudarme, eras tú. Lo intenté. ¡Me abandonaste! Cogiste a mis hijos y te fuiste. Algo habrías hecho tú. Yo no me fui. Me hiciste la vida insoportable. ¿Insoportable? ¿No sabes lo que es la lealtad? La lealtad ciega hacia alguien. Hacia mí y hacia los niños. Vicky. Lo siento. Lo siento mucho, Dominic. Pero no podía seguir casada contigo. A lo mejor soy una mala persona, pero no podía seguir contigo. ¡Baja la cabeza! Señor Simonetti. No le pongan las cosas a sus hijos todavía más difíciles. Mire, no me dé charla porque ya me la doy yo solo. Lo malo de las charlas es que no funcionan con alguien que quiere morir. No me creo que quiera morir. ¿Ah, no? Llevas una chapa y pistola y los únicos que te toman en serio son los criminales. Yo le tomo en serio. ¿Usted se toma en serio esto? ¡Esto! Dígame, señoría, ¿qué tengo que hacer para que me tome en serio? ¿Qué tengo que hacer para que entienda lo mucho que quiero a mis hijos? Por favor. Por favor. Por favor. Demostrar que les quiere es bajar el arma. No destroce sus vidas apretando el gatillo. He sido un buen padre, ¿verdad, Vicky? Oh, sí, Dom. Siempre sabrán que les quería. Y van a seguir sabiéndolo siempre. Eres su padre. Nunca dejarás de serlo. Hemos traído tres niños a este mundo. Por favor, no les abandones, Dominique. Por favor. No les abandones. ¡Mira! Juan, llame al Alguacil. Que coja esas armas y me detengan. Aquí están. Prepara las cámaras. Arnie. ¿Estás bien? Sí, Miki. Estamos todos bien. ¿Y Mónica? Está bien. Vámonos. Señor Becker, ¿puede venir un momento? Bien. Ahora te veo. Vamos a ver. Ante ustedes, el abogado matrimonialista Arnold Becker, que ha sido uno de los rehenes. ¿Quiere narrar su experiencia a las cámaras, señor Becker? Hemos pasado mucho miedo, pero todo el mundo ha reaccionado bien. ¿Qué impresión le produjo el secuestrador? Le agradezco que se rindiera sin herir a nadie. No puedo decirle mucho más. Disculpe. Gracias, señor Becker. Este es el segundo incidente ocurrido en un tribunal en estos días. Como todos recordarán ayer, el actor de televisión, Julius Golfart, trepó por las paredes de la sala de audiencia vestido de salamandra con lengua y cola mortífera incluidas. El famoso reptil se ha tomado un día de descanso en su lucha contra el crimen, mientras está pendiente de evaluaciones psiquiátricas. Les habló Janet Pierce desde el Tribunal Superior de Los Ángeles. Benny, ¿puedo hablar contigo un momento? ¿Estás triste por lo de Julius? ¿Se ha ido para siempre? No, para una temporada, hasta que esté mejor. Es de tontos creer en la salamandra, ¿verdad? ¿Por qué no es de verdad? Pues, la salamandra no existe. Pero las cosas que dice son sinceras. Ser buenos, cuidar a la gente, esas cosas son de verdad. Y también es verdad que hacía feliz a la gente vestido de salamandra. ¿Esto lo entiendes, Benny? Creo. Ya verás cómo se cura. Gracias a la justicia, la virtud triunfará. Salamandra, salamandra, adelante. Así que le dije al vendedor, ¿a quién quiere engañar? Yo sé cómo están las urbanizaciones en Bunkertil. No estamos hablando de grandes urbanizaciones de moda. Así que, por lo tanto, hablaré con el vendedor. Y si baja, bien. Y si no, me cojo otro avión y me voy a Sherman Oaks. ¿Qué? ¿Qué piensas? ¿De qué? Vamos, Roxy, vas a tenerme hablando solo toda la noche, por lo menos educada, y finge un poco de interés. Es que no me interesa. Llevas hablando de ti mismo desde que hemos llegado toda la noche. Tus grandes negocios, tu dinero. Me importa un comino si ganas mucho dinero o las cosas que te vas a comprar. ¿Te pasa algo, Rosano? Esta tarde he estado declarándome insolvente. Debo al gobierno 14.000 dólares y no los tengo. El juez me trataba como si fuera una imbécil. Como si tuviera nueve años y estoy aquí sentada, mirando una botella de champán que tardaría tres semanas en pagar, mientras tú me hablas de urbanizaciones. ¿Por qué no me has llamado? ¿Tú hubiera dejado el dinero? No es ninguna solución. Cambiaría una deuda por otra. Oye, no es el fin del mundo, Roxy. Pues es bastante parecido. Tengo 38 años y no tengo nada de nada. Ni familia, ni dinero. Todo lo que gane en los tres próximos años me lo va a administrar un tribunal. No tengo coche. No puedo irme de vacaciones. No tengo control sobre mi propia vida. Lo siento, lo siento. Me voy. ¿Tienes hambre? No mucha. ¿Cancelaste las reservas? ¿Sabes qué? En un momento dado pensé que iba a matarte. Yo también lo pensé. Me di cuenta de lo que me estaba perdiendo. Que se apagan las luces y no hay nada. Que soy un tío de 37 años que durante toda su vida se ha empeñado en no atarse a nada. Porque se ha empeñado en divertirse. Eso es lo que parece. Pero en realidad siempre pensaba que podía haber algo mejor. Que si me comprometía con algo me estaba perdiendo otra cosa. El resultado es que la vida pasa por tu lado y a ti solo te queda fingir que te estás divirtiendo. No le des más vueltas. Hemos sobrevivido los dos. No dejes que lo estropee. Es lo que suelo hacer. Yo no puedo obligarte a nada. Cuando hoy vi esa escopeta que te apuntaba a la cabeza pensé, Dios, por favor, no me la quites. Déjame envejecer junto a ella. ¡Para! Amén. Amén.